Entonces, a seguir avanzando A ver que nos separa la... la ruta 1 Eh... ¿Qué da la tipa? Esa yo después también hay que armar porque viene la pelea con N también, po Ah, verdad Pero Sam va adelante, ¿no? No, si eso es en... la cuestión de terracota, po Ah, verdad A ver, la tipa del lado me dio una poción Tú ya hablaste con ella, ¿verdad? ¿o no? Si Ya Vamos avanzando entonces, a ver qué pasa Eh, ¿quién está? XD Ah, aquí está, eh Chiron y... la ya sabés que... Jeje, ya estoy ahí Ya es Eh... Bueno Yo él y otra vez tú Chiron Veamos cómo va esto Sí ¿Qué te parece? ¿Quieres saber quién tiene más Pokémon? Vale Llevas contigo nada menos que... dos Pokémon Tenemos la misma cantidad de Pokémon Chiron Chiron ¿Qué onda? Si consultas la Pokédex podrás saber el número Pokémon con los que te has encontrado y el número que has capturado Bueno, creo que ya es hora de que vayamos al pueblo de terracota Que la profesora Encina nos está esperando Ya, ¿qué onda? El video emisor está sonando Su Skype Ya su Skype Ah Ya... Ya... Mira ahora está el futuro Ya... Hola, ¿qué tal todo? Espero que hayáis... Hecho buenas migas con los Pokémon ¿Qué está? Ah, ya... No, caché que estaba hablando del... Eh... Ah, profesora Ahora mismo me encuentro en el centro Pokémon del pueblo de terracota Daos prisa en venir para acá que quiero enseñaros todo esto, ¿vale? A ver... El centro Pokémon del pueblo de terracota... Oído cocina... Que... Que... Que mierda... No, caché... De acuerdo, ahí creo, pero aquí tampoco No, caché... En fin... Yo me voy ya... Tampoco... ¿Qué vuelve? No sé... Los españoles... Ah, ahí la dejo... Tienen unas presiones muy raras... Ah... Hostia... Hostia, chaval... Uh... Pueblo de terracota... Ya está sonando... Qué bien... Medio temazo... Ahora... Baje la escalera... Para ver que habla la tipa de abajo... Ah, ya... Depase... Depase... ¿Tienen tancar mi Pokémon o no? Creo que no hay nada interesante... Ya... Como que tengo algo en común con mi Pokémon... Vamos al centro Pokémon... Porque ahí está la... La profe... A ver... La de encima... La de encima... Es que tienen... A... Ahí está encima... A ver... A... 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 Jajant... Vamos a hablar con ellos... Hola Gabriel... Recorrer los caminos con tu Pokémon... Es el placer de cualquier entrenador... Y hablando de entrenadores... Te voy a enseñar el sitio preferido de todo entrenador... Ven conmigo... Wow... Increíble... Mira esa tecnología... Jajant... Este es el centro Pokémon... Solo con estar aquí... Ya te sientes mejor... Y todo, ¿verdad? Déjame que te explique un poco... Como funciona... Jajant... ¿Qué haces hasta acá? Ah... Esperadme... Jajant... Jajant... El centro Pokémon... Es un sitio increíble... No sabéis cuánto... No sabéis cuánto... Aquí vuestro Pokémon... Se recuperará por completo y gratis... El centro Pokémon... Es un valor salvado... De cualquier entrenador... Aquí... Prueba a restaurar... A tu equipo Pokémon... La dislexia... Me buge brígido... Día 20... Ya no sabéis... Jajant... Jajant... Quería ver... No me acuerdo... Mira su tecnología... Jajant... 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 Ya encontraba la cora del coronavirus... Jajant... 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 Vale... Tu equipo Pokémon se ha recuperado... Bien... Ahora te voy a explicar... Cómo funcionan los PCs del centro Pokémon... Donde tenemos que poner la cuestión... De muertos... Jajant... Este es el PC... ¿Por qué un entrenador puede usarlo? Puede dejar los Pokémon que llevas... Recoger... Aquellos que están almacenados... En el PC... Por cierto... Cuando lleváis 6 Pokémon contigo... Todos aquellos Pokémones nuevos... Que captures... Serán almacenados... Automáticamente en el PC... Increíble, ¿verdad? Ya por último... Mi PC... Si lo seleccionáis haré... Una valoración de tu Pokédex... Profesor... En los pantallas pone PC de alguien... Pero... ¿Quién es alguien? Jajant... Ya... ¿Qué onda? Bel... Me alegro de que te hayas dado cuenta... Muy buena pregunta... Pero por ahora... No os preocupéis... Alguien... Es... Quien creó el sistema de almacenamiento Pokémon... Seguro que conoceréis a ese alguien más adelante... Bien... Estaban de los memes de... Nadie... Nadie... Ahora sigamos... Jajant... Encina... Ah... Ahí está en la tienda Pokémon... Jajant... Aquí podés comprar objetos útiles... O vender a aquellos que ya no necesitéis... Estos señores te atendrán siempre con una sonrisa... Bueno... Pues ya cuenta... Con... Los conocimientos básicos... De cualquier... Buen entrenador Pokémon... Y con esto y un bizcocho... Me vuelvo al pueblo Arcilla... Ocho... Y una última cosa... Cuando vayáis... A Ciudad Grés... Ir a... Ver a... Oriisa... La inventora... Es una vieja mía mía... Ah... Vieja amiga mía... Y seguro que os ayuda... En vuestra aventura... Espero que vuestro viaje sea... Muy... Pero muy... Fructífero... Fructífero... ¿Qué es? ¿Qué debería comprar? Mmm... Ya lo tengo... Una poción... O... Quizás una Pokéball... Será muy útil... Mmm... Vale... Te me cuides... No sé si voy a comprar... No sé si voy a comprar... A ver... Es que no... Si no tenemos ni... Ni la primera... Ha sido... Pokéball las podemos comprar... Porque son pociones los que... ¿Qué vamos a hacer con las pociones? Hacemos a... Supuestamente comprar... Unas 10 cada gimnasia... Pero cada gimnasia no... Ya... Chivo... No... O sea... Ahora nos vamos a comprar... Claro... Vuelve cuando quieras... Tengo una por abuso... Unas 5 cada vez que... No sé... Ya estoy... ¿O no? Ah... No creo que para Pokebola no hay limit... No hay limit... A verdad... Si, si, si... Verdad... A comprar no... Ya estoy... Toda la plata... A ver... A ver... Esto no es Fortnite, ¿verdad? A salir no me fallo Bueno, ya salí Parece que pasa algo en la plaza Mmm, voy a ver que pasa Buen mano, creo que quiero ir a la biblioteca Voy a ir a la biblioteca Si, por eso, no Quédate ahí, ¿no? Están al 8, yo no quiero perderle el Loki Pero no creo que están al 8 Gabriel, pero un momento, por aquí Creo que eran al 8 Creo A ver Mira, búscate de vaso A ver A ver A ver, ¿cómo se llama? Me llamo Grechis Algunos lo pronuncian Grechis, pero no sé si se dice así En primer lugar Pero bueno, no importa A ver, digámosle Grechis No era Grechis del Equipo Plasma Me gustaría hablarles a todos ustedes Sobre la liberación de los Pokémon What? Eh? Que? Puerco Fue una verdad Nosotros los humanos vivimos juntos los Pokémon No mames Somos compañeros y como tales No necesitamos los unos a los otros Seguro que esto es lo que opinan muchos de ustedes, ¿me equivoco? Sin embargo, ¿es esto verdad? Nosotros Nosotros los humanos hemos estado Cegados pensando que era cierto Nunca se les ha pasado por la cabeza Los entrenadores Los entrenadores hacen lo que quieren con sus pobres Pokémon Dándoles órdenes y sirviéndose de ellos Pero por muy compañeros que sean, seguro que se sientan utilizados Nadie lo podría negar ¿No crees? Ah, no lo sé, pero yo quería ser líder Ah, bien Jejeje Permítame que prosiga Los Pokémon, al ser criaturas distintas a los humanos Poseen una naturaleza Que no comprendemos bien Todavía no tenemos mucho que aprender sobre O sea, todavía tenemos mucho que aprender sobre Estas criaturas, sorry Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Ay, no sé A ver, ahí lo dejo Jeje Eso es, deberíamos liberarlos Solo entonces humanos y Pokémon Podrían vivir en igualdad de condiciones Ahora, damas y caballeros Piensen que es Eh, piensen que es lo que podríamos hacer Para que los Pokémon Vivan realmente en igualdad Y con esto, permítame que acabe Ha sido un placer poder dirigirme a ustedes hoy Muchas gracias Está dando el piñero, ahí lo dejo Eh Que mal, eh Que mal dijo el viejo Uh, hermano, ya viene Ya, no, ya, ya lo viene No sé lo que debería hacer Liberar a los Pokémon Pero, ¿qué está diciendo? Ah, no, no, ya Me morí Y bueno, hasta el último capítulo Y toda la verdad No hay que se acercar el tiro Tu equipo Pokémon Estaba diciendo Bebe más despacio Habla demasiado rápido ¿Qué dice sobre Pokémon? ¿Qué hablan? ¿Qué barbaridad? Sí, sí, los Pokémon hablan Ah, claro, no podéis entenderles, pobrecillos Mi nombre es N Me llamo Cheren Y este de la larva de acá Ah Nos han pedido que completemos la Pokédex Por eso, estamos de viaje Mi objetivo final es convertirme en campeón La Pokédex Para completarla es necesario capturar a los Pokémon en Pokéballs Yo también soy entrenador Pero no puedo evitar preguntarme si los Pokémon son felices así A ver, tu eres Gabriel, ¿verdad? Déjame que escuches un poco más A tu Pokémon A tu equipo Pokémon No No Me jodís Ah, tienes uno Tiene uno Sí, pero que hay que ver el nivel Purley Siete Tireаю Kirulais No, no me confío Oh sí Tiree a Godolfredo A ver, me van a irse a Este era Siniestro, ¿cierto? Sí Hubo golpe crítico en la primera y aquí antes No me hizo tanto daño igual Tengo a... A Choward para que... Ah, no pase tanto No, no se, no ataca tanto igual Ah, yo la mate Me hizo un malicio Y me ataco más... Ah, me asusté de mal Yo sabía de cagar Sí, yo también Ya, subí dos niveles con Fear of Life, que onda Y ahora, gané 131 puntos de experiencia Choward, que loco Y ahora sí tengo dos le das, ya que brutal es Mamadísimo Bueno, eh... Voy a seguir leyendo la ADN Ah, ahi la dejo Y tú le echa el... Ah, ahi la dejo Ah, yo grito Ah... Pucha Paladotrofo Mientras los Pokémon se han encerrado en los Pokémon Es imposible que puedan llevar una vida plena Y yo, como buen amigo de los Pokémon, le voy a cambiar el mundo Choward, que onda Que eso es famoso Bueno, bueno Vaya tío, más rápido Será mejor que no le hagamos caso Los entrenadores y los Pokémon nos ayudamos mutuamente Bueno, pues yo me voy Quiero luchar cuanto antes contra el líder gimnasio de Ciudad Grez Cuanto más combate libre, más fuerte estarás Así que Lo que te convendría hacer es ir a la ciudad Ir de Ciudad en Ciudad Y retar a los líderes del gimnasio Choward, me piro, me piro Vamos al centro de Pokémon, tío Choward, me piro, me piro Choward, me piro, me piro Si, lo voy a salir de paz Hasta la próxima A ver A ver A ver Médate más ¿No te preocupa cámara rápida, y era? Yo lo estoy en el pan, no me A seguir Y gracias por esperar Pokémon ha recordado toda su estiria Qué brutal Choward, me piro Choward, me piro Choward